A continuación, te estaremos hablando sobre el pelotero panameño de las grandes ligas, Joan Camargo, quien es muy conocido en la República Dominicana por su gran aporte al equipo de béisbol invernal de las Águilas Sibaeña como refuerzo. Además de su inicio con el equipo de los Bravos de Atlanta, con quien debutó en la Gran Carpa dejando muy buenos números en sus dos primeros años. Pero, penosamente, desde el 2019, los números ofensivos del pelotero Utility bajaron considerablemente, por lo que fue dejado libre y adquirido por los Philly para la temporada del 2022. Y nueva vez, ser dejado libre el jueves 6 de octubre tras jugar entre las grandes ligas y AAA. Pero, tras eso, el jugador tendrá otro chance más de volver a mostrar lo que hizo entre la temporada del 2017 y el 2018. Ya que el pelotero panameño firmó un contrato de ligas menores con los Reales de Kansas City, según trascendió en los medios de comunicación de los Estados Unidos. Y es que en AAA, Camargo disputó un total de 41 partidos, conectó 30 hits, 2 cuadrangulares y remolcó 26 carreras. Mientras que en las grandes ligas, como Utility, solo disputó 52 partidos, conectó 36 hits, 3 cuadrangulares y empujó un total de 15 carreras con 8 anotados. Cabe destacar que el bacheador ambidestro, acogido por la provincia de Santiago de los Caballeros como uno de sus hijos, se perfila como una de las fichas importantes para lo que es el equipo panameño en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Ya que la novena de Panamá, que estará dirigida por el manager Luis Ortiz, conoce las habilidades con las que cuenta el pelotero que ha mostrado su talento, tanto en grandes ligas como en la Liga Invernal de Béisbol de la República Dominicana. Además, el equipo panameño sabe a quién se enfrentará, ya que fueron ubicados en el grupo que se encuentra China, Italia, Países Bajos y Cuba. Equipos con bastante potencial que le podrá dar una dura batalla a este equipo. ¿Y te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfil Moreta y esto fue Infantry Sport. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!